Cuba Información Cuba ganó la 22 edición de los Juegos Centroamericanos y el Caribe con 123 medallas de oro Así que, bueno, es una noticia que tiene muy contenta todo el pueblo cubano Y vamos a hablar sobre este tema Contrasta esta noticia con la supuesta crisis del movimiento deportivo cubano Que, bueno, ha sido noticia en numerosos medios de comunicación en los últimos años Noticia o motivo de información, a veces de desinformación Hay que decir que esta, bueno, pues una cierta caída en el rendimiento deportivo de Cuba También ha sido noticia y motivo de debate en los medios de la isla Es decir, que no estamos hablando de algo que sea absolutamente falso Pero, es cierto que Cuba sigue manteniendo un altísimo nivel deportivo internacional Y que, en el contexto de los países centroamericano-caribeños Es la campeona, sin dudas, ¿no? Si hacemos un pequeño cálculo del porcentaje de medallas per cápita Es decir, comparado con la población Un país como Cuba, que tiene 11,2 millones de habitantes Si comparamos sus 123 medallas de oro con las 115 obtenidas por México El siguiente en la clasificación, que tiene 122,3 millones de habitantes Estaríamos hablando de que Cuba ha obtenido 12 veces más medallas que México per cápita Es decir, que esto nos da un poco a la medida 12 veces más que México y 7,5 veces más que el tercero, que es Colombia Es decir, esto nos da la medida de la potencia deportiva de Cuba Del remanente, precisamente, de potencial deportivo que tiene Cuba Por mucho que haya decaído su rendimiento en los últimos años Y bueno, pues desde luego nos llena de alegría este dato A pesar de que los medios de comunicación latinoamericanos y de Miami Durante todo este campeonato Lo único de lo que han hablado en relación a Cuba Es de si determinado deportista ha abandonado la delegación Se ha dirigido a la frontera con Estados Unidos para pedir asilo, etc Un poco en la farsa habitual de convertir en asilado político En refugiado político a un migrante económico Había un jugador de softball Curiosamente, que en un vídeo, al día siguiente de pedirle asilo político Decía con toda su cara que realmente, vamos, él lo que había hecho eso Para ayudar económicamente a su familia Porque estaba pasando problemas Es decir, que curioso asilo político El de una persona que hace esto para mejorar la economía de la familia Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia A todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros Donde quiera que se encuentren Nuestra calio abrazo y gratitud por estar ahí Bueno, lo del asilo político es algo que han esgrimido Gente verdaderamente sinvergüenza Sinvergüenza y desde luego Teniendo en cuenta la política que hay contra Cuba Por los distintos, empezando por Estados Unidos Y otros países occidentales Pues piden asilo político sin calificar en absoluto Para esa condición, para pedirlo Pero bueno, es la forma que utilizan algunos y algunas Para lograr rápidamente un estatus En la sociedad a la cual se dirigen y quieren insertarse Con relación a los centroamericanos Indudablemente ha sido un extraordinario triunfo El deporte cubano, el pueblo cubano y de la revolución cubana A la cual están dedicados todos los atletas Han expresado este sentimiento, este sentir Por cuanto había un compromiso contraído Por la delegación cubana para con el pueblo De alcanzar el primer lugar de esta justa regional Que es donde está Cuba Es el escenario donde Cuba Tiene su hábitat geográfico y deportivo Hay que tener en cuenta Que Cuba desde el año 1970 En aquellos Juegos de Panamá Pues alcanzó por primera vez Desde el triunfo de la revolución El primer lugar Los Juegos de Panamá fueron posteriores A los Juegos Centroamericanos y del Caribe De San Juan, Puerto Rico en 1966 Donde se dio un hecho inédito En la justa regional hasta entonces Cuando el Departamento de Estado De los Estados Unidos Impidió o trató de impedir A la delegación cubana que participara En los Juegos de Puerto Rico en 1966 Dejando un precedente Desde todo el Departamento de Estado De los Estados Unidos Hasta donde llega Esa política demencial Como pretendió entonces De que Cuba no participara Y poniendo en evidencia La situación colonial De esa hermana república El pueblo puertorriqueño Pues bien Ahí contra todo pronóstico Cuba alcanzó un segundo lugar Muy heroico Meritorio Y recordamos que Esos fueron los Juegos De la gran victoria Ante las pretensiones imperialistas Ahí los atletas estuvieron Decididos incluso A lanzarse al mar Para participar en los Juegos Fue la delegación del Cerro Pelado Un barco mercante Que fue el que transportó A los atletas A Puerto Rico Y a riesgo de sus vidas Pues participaron Y ocuparon Importantes puestos Bueno, alcanzaron el segundo lugar Ya en Panamá 1970 Alcanzó el primer lugar Con una actuación extraordinaria Más de 300 medallas Bueno, ampliamente Cuba ha estado A excepción de la justa De 2002 En El Salvador Y 2006 En Mayagüez Si mal no recuerdo Pues no participó O sea Pero desde 1970 Cuba se ha alzado Con la delegación deportiva cubana Se ha alzado Con el primer lugar En todos los Juegos Centroamericanos Y Caribeños Que se han efectuado A excepción Que no se cuenta Lógicamente Donde no ha participado Con distintas razones ¿No? Problemas de seguridad Etcétera En dos Juegos En este caso En los Juegos Recién concluidos Hay que decir Que la competitividad Entre La delegación cubana Y la delegación Del país Anfitrión México Fue realmente Muy deportiva Muy enconada Y Como dice el presidente La del INDER La delegación cubana Se vio Sometida Una vez más A las presiones Los mercaderes Del deporte Tratando de provocar Decepciones Tratando de afectar Los resultados deportivos De la delegación cubana Que en 48 horas Obtuvo 32 medallas Que fue lo que posibilitó Alcanzar el primer lugar En 48 horas Hay que destacar La actuación Del Remo Que barrió 10 de 10 Medallas de oro El atletismo 32 medallas El boxeo Es decir Que fueron Los estandartes Que posibilitaron Ese primer lugar Destacado Y Como bien Tu señalabas José Hay que Decir Que El movimiento Deportivo cubano En todo este Proceso De transformación Y actualización Del modelo económico Cubano Donde el deporte También Lógicamente Está sujeto A este Proceso De cambio Se ha hecho Se ha logrado Una preparación Acorde A los objetivos Que perseguía La delegación Y Destacar Que el 85% De la delegación Cubana Participaba Por primera vez En estos juegos Es decir Que el relevo Está Asegurado Lo que muestra El potencial Del movimiento Deportivo cubano La firmeza Y los valores Que encierra Y Bueno También Un hecho Que es Simbólico Que el último Grupo De la delegación Cubana Recibido por el Presidente De los Consejos De Estado Y Ministro Compañero Raúl Castro Pues Arribó a Cuba Justo Cuando se está Conmemorando El 58 Aniversario De la gesta Que fue El desembarco Del Gran Man En la Playa Las Colanas El 2 de Diciembre 1956 Y nacimiento De la Fuerza Armada Revolucionaria Otras cosas Que bueno Que fue una fiesta Deportiva Para nuestro pueblo Se disfrutó Mucho En Cuba De todos estos éxitos Es difícil Hablar de Cuba En terreno deportivo Como quizás se habla En otros terrenos Muchas veces La prensa De estos lugares Habla de Cuba Como un lugar Casi como un infierno Un lugar Donde no se puede vivir Donde la pobreza Está matando a la gente Y luego Te encuentras En este tipo De competiciones Como la delegación Cubana Pues barre En los juegos Y entonces Es hasta difícil Explicar Cómo es posible Que un pequeño país Bloqueada por los Estados Unidos Pues consiga Todos estos éxitos deportivos Hay que decir Que los mexicanos Lucharon Hicieron muchas Triquiñuelas Incluso Para intentar Ganarle a Cuba Todo lo posible Una de las primeras Triquiñuelas Que hicieron Es que a Cuba No le pusieron Una villa O sea La delegación cubana No disfrutó Una villa Repartieron A los deportistas Cubanos En seis hoteles Y muchos de ellos Incluso Tenían que viajar Casi hasta 300 kilómetros Para llegar al lugar Donde se competía O sea Que realmente Hicieron estas Cosas Que evidentemente Afectan a los deportistas Porque si tú tienes Que competir En un lugar Que está a 100 kilómetros De tu hotel Tienes que hacer Ese viaje De 100 kilómetros Para allá Y 100 kilómetros Para acá Y uno hasta 300 kilómetros Para poder competir Pues evidentemente Eso le hace daño A la delegación Por otra parte Los mexicanos Fueron a competir Con 700 deportistas Mientras que La delegación cubana Tenía 200 deportistas Y esto es algo Que bueno Evidentemente Pues Le da muchas más posibilidades Al país anfitrión Entre Bueno He estado hablando Con los cubanos Sobre los triunfos Que más se disfrutaron Y por ejemplo Está el oro En maratón El oro masculino De Richard Pérez O sea Que es algo tremendo Porque los mexicanos Uno de sus fuertes Es precisamente el maratón Y sin embargo Cuba Obtuvo la medalla de oro Con Richard Pérez Y la plata Con Dailin Belmonte También por ejemplo Bueno Bueno Lázaro hablaba De las medallas Que se obtuvieron Los deportes Que más se cosecharon Bueno Está por ejemplo El atletismo Con 23 medallas El tiro con 14 El judo con 13 La lucha con 10 El remo con 10 El hockey Que ganó las dos modalidades Masculino y femenino El boxeo con 9 El canotaje con 8 El ciclismo con 8 La halterofilia con 7 Y bueno Entre las medallas Que más se disfrutaron Por ejemplo Bueno El oro El oro femenino En balonmano El oro femenino En baloncesto Por ejemplo Y bueno El bronce En fútbol O sea Que esto Fue una cosa tremenda Que se disfrutó Muchísimo en Cuba Cuba estuvo a punto De dejar fuera a México De la competición Estuvo ganando Casi hasta el minuto 93 1 por 0 Y le empataron el partido Ya en el último suspiro Que hubiese sido Catastrófico para México O sea Si Cuba lo hubiese ganado A México ese partido Hubiese sido catastrófico Y se fueron a los penales Y prácticamente Los 6 primeros tiradores De cada equipo Anotaron O sea Que hubo 12 goles Y ya en el séptimo Falló el cubano O sea que Prácticamente Estuvimos a punto De arrebatarle a México Una medalla de bronce Que tiene un valor Tiene un valor tremendo O sea Una medalla de bronce Que para el pueblo cubano En fútbol Y contra México Perdiendo de esa manera Contra México Bueno Es un valor De un valor Extraordinario Y luego Se consiguió Ganar el bronce En el partido Contra Honduras Un 3 por 1 O sea que realmente También fue importante Para Cuba Porque en los últimos Torneos internacionales Incluso para Para pasar al mundial Cuba ha perdido El partido Que tenía que ganar Para pasar al mundial Con Honduras Y sin embargo Este partido Pues ganaron Y bueno El béisbol O sea El oro del béisbol O sea Cuba Desde luego La medalla de oro Del béisbol Es la La super medalla De los cubanos O sea Si se ganan Muchas más medallas Y no se gana La del béisbol Pues hubiese sido Muy triste Para la nación cubana Los equipos Cuba En los últimos En los últimos años Ha ido a competencias Internacionales Y ha perdido Torneos Y entonces Desde luego Los ojos De mucha gente Y bueno De la población Porque la población Cubana es muy entendida En béisbol Muy entendida Todo el mundo Tiene una opinión Sobre esto Y bueno Pues desde luego Ya desde el minuto 1 En el que se dio La lista De convocados Los 24 Pero primero Se hizo una Una preselección De 40 peloteros Y luego Ya quedaron 24 Y esta lista Bueno pues imagínense Que desde que salió La lista Ya Debate Ya el debate En toda la isla Ya la polémica Ya la polémica Fue tremenda Bueno de hecho Decir que fue un equipo Muy balanceado Con Con jugadores De calidad Y también de experiencia Pero también Con muchos Jugadores jóvenes En Cuba Siempre hay una gran discusión Sobre esto Sobre si llevar A los que más rinden O llevar a las personas Que son como las vacas sagradas En determinadas posiciones Y la verdad Que en muchos casos Esas vacas sagradas Que no rindían mucho No rindieron lo suficiente En las series nacionales Luego en la alta competición Pues consiguieron ganar Los partidos Entonces por eso Ahí está la discusión De decir bueno Si este rindió más En la serie nacional ¿Por qué no lo llevamos A la alta competición? En este caso Se ha conseguido Un equipo de pelota Muy balanceado Con figuras jóvenes Y otras no tan jóvenes Algo interesante Es que los cuatro jugadores Que jugaron En la liga japonesa Formaron parte Del equipo Del equipo Cuba Estuvieron dentro del equipo O sea Los jugadores más potentes Al bate En la ofensiva Que siempre son El tercero El cuarto Y el quinto bate Pues eran precisamente Estos jugadores Que estuvieron jugando en Japón Yulieski Gurriel El tercer bate Alfredo Spine Y Y Frederic Cepeda O sea El tercero, cuarto y quinto bate Del equipo Cuba Y bueno Y el lanzador Un joven lanzador De la isla de la juventud Vladimir Gutiérrez Que fue el cerrador Que también estuvo jugando En Japón Entre Bueno Como Víctor Mesa Es el líder del equipo También hay gente Que dice que hay Demasiados matanceros En el equipo Como él Entra en Cuba Matanzas Pues bueno Se dice que hay Más matanceros En la cuenta Por ejemplo Por ejemplo Dainier Moreira El shortstop De Cuba Quien dejó sentado A Luis Alberto Valdés El señor De Pinas de Río Sobre esto Hubo una gran discusión Y también Por ejemplo La inclusión De otro De un pitcher Matancero Sionel Pérez Un zurdo Que dejó fuera Ismel Jiménez El famoso pitcher De Santi Espíritu Esto también Uno de los grandes De las grandes figuras Del pitcher Esto también Trajo bastante Bastante Polémica Y bueno Y también el caso De la primera base Curioso Porque por lo general Los equipos Cuba Siempre han tenido A un gran primera base Sin embargo Esta temporada No hubo un primera base Que destacó demasiado Pero bueno Se llevó a Alexander Mayeta El primera base De Industriales De La Habana Y rindió muy bien Y por ejemplo También llamó la atención El hecho de que Giovanni Alarcón El catcher de las Tunas Pues sentara Al catcher de La Habana A Frank Camilo Morejón El catcher de Industriales Y también A Julieski La Rosa El catcher de Villa Clara Y Llamó mucho la atención Porque Giovanni Alarcón Un chico joven Peor defensivamente Que los otros dos Pero sin embargo Mucho mejor bateador Y Lo que hizo Víctor Mesa Fue incluir a Giovanni Alarcón Hasta la sexta entrada Y ya después Las tres últimas entradas Pues lo sustituyó Por el catcher de La Habana Por Frank Camilo Morejón Bueno Alí Tú que también has vivido El deporte Cuando vivías en Cuba Cómo has vivido estos Juegos Sí Muy bien Bueno Hablando de eso Ya En Cuba Lo que no se Quizás no se entiende Fuera Es que Cuando llegué Lo primero que vi Deporte Derecho del pueblo Y entonces ahí El deporte Es muy popular Y mucha gente Lo practica Desde Desde las escuelas Y en las calles Bueno Tadeo estaba hablando De la triquiñuela Entre México Y Cuba En la organización Hay una parte psicológica También De la que hablaron De que Los horarios Para algunos partidos También Perjudicaban Mucho a los deportistas Cubanos Pero bueno Donde yo quería Hablar También Hacer hincapié Sobre La participación Del deporte Cubano Para otros países También Ayudando a otros países Y muchos Sabemos Y Los deportistas Cubanos Que están en Venezuela Pero no solo En Venezuela En Colombia También estuve Una vez En el interior De Colombia Y Siempre Surge el tema Cubano Y abordamos El tema Del deporte Entonces ellos mismos Diciendo Cuba tiene Buenos deportistas Y no sé qué Pero ahora Le estamos alcanzando Pero Recordando también Que Cuba Está contribuyendo A A la formación De su deportista ¿No? Y entonces Hay muchas cosas Que no No se entiende Si Cuba Está contribuyendo Pero Nosotros Ahora Estamos Alcanzando A Cuba En no sé Qué bueno Y va a ser También Otra ¿Cómo se llama? Otra competencia Con Colombia Con Los próximos Juegos Centroamericanos De Barranquilla ¿No? Que va a ser Porque Ellos también Van a querer Incluso Lo han dicho La alcaldesa De Barranquilla Que dijo México Ha organizado Muy bien Y nosotros Estamos seguros Que vamos A superar A México Y entonces Desde ahora Ya empieza La La competencia Y otra cosa De la Triquiñuela Y la ¿Cómo se llama? El alto Rango Técnico Que ellos Técnico Desarrollada Que la Cubana Pero a pesar De todo El resultado Fue Lo que no Esperaban Ellos